Un cruz de madenera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos ni besas de adoro No quiero una caja que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta, muerte de un pobre Yo no quiero llantas, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya en mi velorio Una serenata, una madrugada Cuando haya mi huervo este cerca a la tumba Lo único que pido como despedida Que en las cuatro esquinas de mi sepultura Con despedida, yo no quiero en mi velorio Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristeza, yo no quiero nada Lo único que quiero es que haya en mi velorio Una serenata, una madrugada No quiero llantos, yo no quiero penas No quiero llantos, yo no quiero penas Te hice, no sé por qué Yo sé que me querías Y sé que me adorabas Pues acaso te voy a regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Y me siento como un cobarde Y hasta me pongo a llorar Y hasta me pongo a llorar Lo sé que me querías Y sé que me adorabas Pues acaso quieres regresar Te voy a esperar Te voy a esperar Caros de amargo licor Que no me hace olvidar Y me siento como un cobarde Hasta me pongo a llorar Hasta me pongo a llorar El que quiera ser mi amigo Tres cosas de detener Buenas sillas, buen caballo Buenas patas pa' correr Bienvenido, pavido, navido ¿Dónde están tus cosas en la vida? Componiéndose el vestido Arreglándose el peinávido Las hijas del pavido, navido El cotón del chumbe Y una pifazo pa' toda esa raza bailadora Que está allá ¡Bravo! Qué bonito baila Qué bonito baila ¡Bravo! Ya casi va a terminar Ándale, Marce, ándale, ándale El que venga enamorado y no tenga que gastar De hecho en un bando de agua como un perro arrago caer Bienvenido, pavido, navido, ¿dónde está? Después de Navidad con poniéndose el vestido Arreglándose el peinadido Las hijas del pavido navido El portón de Churumbe Ya me volví para chocar a ver a las chameleñas Bienvenido, pavido, navido, ¿dónde está? Después de Navidad con poniéndose el vestido Arreglándose el peinadido Las hijas del pavido navido El portón de Churumbe ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Otra, otra, 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 otra! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey!